Uno, dos, y tres señores Seguimos mayables desde Italia Vamos ahora, ¿me gusta lo? Y eso, y eso, y eso Arriba, y lo abrazó, y la palma Sotando, bailando Toma Eso, y eso, y eso Y eso, y eso Rico Zaroso Son los chicos de calle Ahí vas Su vecino, su vecino Toma, 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 señores En el saco de Celi Poyoli ¿Dónde está la bronza? Arriba, arriba, arriba Y dice Así, arriba Sí, lo abrazó Sí, la palma Sí, sonando Sí, arriba Sí Sí, arriba Sí, arriba Sí, lo abrazó Sí, la palma Sí, sonando Sí, bailando Sí, arriba Sí, arriba Para bailar para los aros, esta es la rumba en el cielo del sabor, el saxo por gusto para la vela de Selly Pumaiaoli, donde están los señores de Selly, levántame la palosa, arriba, 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 arriba señores, todo el mundo con la palosa, arriba quiero verlos, todo la pelea lo voy de los siete, el saxo de Selly Pumaiaoli, ahora, ¡uh! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Ricos, arosos! ¡Busy! ¡Salecito, pobrecito! ¡Mamote, mamote, mamote, mamote! ¿Cómo se va en la pedera, cómo se va haciendo con mi gente en la pedera, señores? ¡Baila, baila, bailalo! ¡Vuelven a estupe, vuelven a cabrera! ¡Ese es mi amor! ¡Sacúdenle, sacúdenle! ¡Y estamos en la cámaras, eh! ¡Sacúdenle, sacúdenle, sacúdenle, sacúdenle! ¡Sí! ¡Cómice! ¡Así! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Corazón! ¡Sí! 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 Y para los chéveres 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y para los chéveres Y para los chéveres ¡Vamos! Y para los chéveres Y para los chéveres ¡Vamos! ¡Vamos! Y para los chéveres